Caja manual longitudinal en H y embrague con pedal. Vemos el embrague y la caja de cambios ampliados, desplazables y horquillas. Palanca de cambios y varillaje de accionamiento que inciden las horquillas y éstas sobre los desplazables. Pedal de embrague, sistema de accionamiento y funcionamiento del embrague. A continuación se van a insertar todas las marchas, primera y segunda, en el mismo carril, utilizando el mismo desplazable por diferentes lados. Para meter tercera y a continuación cuarta, se cambia a otro carril paralelo. Se utiliza también para estas dos marchas el mismo desplazable. Para engranar la quinta, se cambia a otro carril paralelo y el desplazable es el mismo que va a servir para insertar la marcha atrás, mediante un sistema de seguridad para no hacerlo por erros. Y ya está. La palanca de cambio se desplaza conformando a letra H. Los piñones del árbol primario, rojos en la imagen, no están acoplados a éste. Se logra que giren conjuntamente mediante los desplazables accionados por la horquilla de mando, que acopla el sincronizador, que actúa como un embrague, igualando la velocidad de desplazable que gira con el eje del piñón. Después, el entrado interior desplazable engrana con el exterior del piñón, quedando la relación insertada. La palanca de cambio se desplazable engrana con el eje del piñón. La palanca de cambio se desplazable engrana con el eje del piñón. La palanca de cambio se desplazable engrana con el eje del piñón.